Chau, amén. Miguel. Miguel, Miguel. Muy buenos días. Constituye para quien les habla motivo de grata satisfacción el hecho de que con la bendición del Todopoderoso podamos estar aquí, en esta base naval 27 de febrero, sede de la Comandancia General de la Armada, para celebrar este sencillo pero tan significativo acto. El gobierno de los Estados Unidos, desde hace ya varias décadas y dentro del marco de las relaciones bilaterales, ha venido trabajando intensamente en el desarrollo de programas de asistencia militar destinados a erradicar las amenazas regionales que intentan desestabilizar el clima de paz y seguridad en este hemisferio. La Armada, nuestra del compromiso asumido, realiza múltiples esfuerzos por mejorar los resultados obtenidos en su área de responsabilidad, mediante la participación activa, conjunta y combinada, realizando operaciones de interdicción contra los viajes ilegales por vía marítima y en apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Lo antes expuesto va en consonancia con las instrucciones precisas del superior gobierno en la persona del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien dispuso, a través del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, Ejército de República Dominicana, el apego irrestricto a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo que concierne al cumplimiento de todo lo relacionado a la seguridad y defensa de nuestros espacios marítimos mediante los planes estratégicos de las Fuerzas Armadas y de nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!